Hi fellas, bienvenidos al vídeo donde vamos a comentar esas nuevas normas que intenta aplicar la FIFA, está probando la FIFA sobre el fútbol. Yo he de decir que la mayoría no me gustan, pero hay una que hace tiempo que digo que se debería implementar. Lo digo desde hace tiempo y vamos a ver pues si lo acaban haciendo o no, porque a ver, son muy polémicas. Son muy polémicas y yo creo que la mayoría no se van a implementar. Las vamos a ver aquí en el canal, voy a poner las imágenes de cómo se han puesto a prueba, porque se están poniendo a prueba en un torneo de menores, de sub-18, bueno, en un torneo juvenil creo, que se llama Future Football Cup, pues ahí se están probando esas reglas. Además, el partido era entre el Leipzig contra, pues no sé quién, el que yo vi, porque vi el partido, duraba dos horas, está colgado todo en, ¿cómo se dice? En YouTube, en un torneo donde participa el PSV, el AZ, el Leipzig y el Brujas, ¿vale? Pues ahí es donde se está probando, ¿vale? Entonces empezamos a verlo, ¿vale? Empezamos a ver el vídeo donde, como vemos, la primera normativa sería amarilla y 5 minutos expulsado. Esa, para mí, no me gusta. ¿Ves? Amarilla y el jugador se tiene que ir fuera. ¿Ves? Aquí, no sé por qué le saca amarilla por dar un balonazo ahí, como vemos, y se va a sentar, ¿no? 5 minutos y pensad que una de las nuevas normas sería que se jueguen solo 30 minutos de, en vez de 45 y con el reloj parado. No lo acabo de ver 5 minutos, me parece excesivo. Una amarilla, una roja, vale, pero una amarilla, como mucho, debería ser un minuto o dos. Mira, otra norma, saques de banda con el pie, saques de banda y de córner y de falta, por lo que he visto. Mira, ¿ves? Como empieza, pum, y ya empieza así. Aquí le dice que tiene que parar, que tiene que estar el balón parado, ¿ves? Y pone un centro directamente. Esta a mí realmente no me gusta. No me gusta demasiado. Porque todo el saque de banda parece, pues, un córner o parece una falta. A mí no me gusta esa. La de las amarillas, ya os lo he dicho, para mí no está mal, pero debería ser, como mucho, la amarilla un minuto y la roja, vale, 5 minutos. Eso no lo vería mal. Aunque, bueno, para mí las normas actuales de las amarillas y eso, para mí, ya están bien. Esa yo no la tocaría, sinceramente. Mira, ¿ves? Como empieza así, pum, y empieza, ya empieza jugando. Autopase en los saques de falta. O sea que te la puedes pasar al portero. ¿Ves? Pum, ya empiezas tú mismo. A eso me refiero, ¿no? Tú ahora, cuando haces una falta, siempre tienes que tirarla hacia otro jugador. Pues ahora no, puedes empezar tú jugando, como vemos. Cambios ilimitados. Bueno, yo para mí, tal como se ha hecho ahora con la pandemia, que con 5 cambios es suficiente, yo, pues, lo dejaría así. Ah, por cierto, antes de nada, déjate un buen like, suscríbete al canal, eh, suscríbete y, bueno, comenta con qué te parecen estas normas, ¿no? Comenta con qué te parecen. Mira aquí cuántos cambios. Cambios ilimitados y lo que no dicen es cuántas, cuántas veces, pues, podrían parar, ¿no? ¿Veis? Como decía, debido a la pandemia, se pasó de 3 a 5 y hace ya un par de años que la IFAB permite un cambio adicional en la prórroga. Es verdad, eso también va bien comentarlo. En la prórroga también puedes hacer un cambio. Y parece que quieren hacer eso, ¿no? A cambios ilimitados. A mí eso no me gusta, sinceramente. No sé qué opinaréis vosotros, pero a mí no es de mi agrado. Mira, dos, esta para mí es la más importante. Dos tiempos de 30 minutos y el cronómetro se pararía cada vez que se produjera cualquier interrupción. Para mí, like para esta. Me encanta esta, que se pare el tiempo. ¿Por qué? Porque, es que lo he dicho ya muchas veces, evitarías todas esas pérdidas de tiempo y se jugaría a fútbol. La gente dejaría de tirarse. Si se ha hecho daño, estaría en el suelo. Y ya está, se hace un parón. Pero si no, se levantaría y ya está. Porque ahora todo el teatro y esas cosas que vemos y pérdidas de tiempo, el portero tardando en sacar. El portero ya no dejaría de perder tiempo, no sé qué. Le quitaría eso. Obviamente, se reduce el tiempo porque, claro, si vas a jugar 90 minutos, 90 minutos jugando es mucho. Quizás 30-35 minutos debería estar ahí el baremo de, se juega 30 minutos, pero se juegan 30 minutos de fútbol reales. Para mí me parece genial esta norma, ya verás. Ya veis, aquí suena y veis como 0-0-16. No se mueve, no se mueve hasta que, pam, hasta que saca ahora. Eso sí, sería perjudicial para cuando se haces una jugada en ataque, como vamos a ver ahora. Que se acaba el tiempo y se acaba. Es como el básquet, o sea, si tú no tiras en el tiempo... Mira, 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 mira. ¿Ves? Un segundo, está atacando y se acaba. Se acabó el tiempo. Y ya está. No sé, no sé qué opináis de esas normas, pero yo las veo que no son nada malas, no son nada malas. La verdad es que la del tiempo yo la veo muy eficaz, la veo que se tendría que hacer. Las otras no, o sea, las expulsiones de 5 minutos por tarjeta amarilla a mí me parece excesivo, me parece excesivo. La de... la de obviamente de sacar en el suelo la veo una tontería, la verdad, no tendría por qué pasar. Y otra sería también la de... como decimos, la de... saque de banda, papapá, bueno, pues eso, ¿no? No sé. La verdad es que yo la mayoría no las veo muy bien. Solo veo bien la de parar el tiempo. La del tiempo y 30 minutos, porque viene una atada con la otra, yo la veo bastante buena. Yo creo que se debería hacer. Yo creo que eso se debería hacer desde hace ya tiempo, porque la gente ya se queja mucho, después añaden 5 minutos. La de los cambios, para mí, manteniendo lo que se está haciendo hasta ahora, que son 5 cambios con 3 parones, para mí está correcto también. Porque si no, si hay cambios limitados y parones limitados, ilimitados, pues entonces estaremos todo el rato parando, parando el juego. Eso tampoco. Una cosa es que se pare por circunstancias del partido, que se pare por una falta, no sé qué. Vale, eso sí. Pero que se pare por otras cosas, o sea, por cambios o cosas que no vienen al juego, para mí eso no es bonito. Lo de las expulsiones lo encuentro fatal. Una amarilla que te saque 5 minutos del partido, de un partido que dura 30 minutos una amarilla. O suben entonces el baremo de ser amarillas, es decir, cuando sea más. Pero es que si no, el castigo me parece excesivo. Me parece excesivo que por una amarilla que puedes hacer, como hemos visto, con una falta de mierda, pues estés 5 minutos sin jugar cuando el tiempo se va parando, me parece muchísimo. Porque si fuesen 5 minutos esos como antes, que no se para el tiempo, dices, bueno, bueno, aún, aún. Pero así no. Yo eso, la norma de las amarillas rojas la mantenería igual. O sea, una amarilla es simplemente un aviso de si haces otra, te vas a la calle y no vuelvas a jugar. A mí me parece esto correcto, yo no lo mantendría. Y me recuerda un poco normas como al balón mano, como al fútbol sala, que puedes sacar con el pie, esas cosas. La del pie, que te la pasas a ti mismo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Lo hacen un poco para la fluidez del juego, que sigas jugando, ¿no? En plan, tú, pum, falta, sacas y ya puedes seguir corriendo. Bueno, no me acaba de gustar a mí tampoco. Yo solo, ya te digo, de esas 4 o 5 que quieren cambiar, solo pondría la del tiempo. La del tiempo ya está, todo lo otro más o menos me parece bastante bien. El fútbol más o menos ya funciona de esta forma. No sé vosotros qué pensaréis, si creéis que se está encargando el fútbol con esto o no. Yo creo que no. Pero yo creo que hay que probar. Eso son pruebas, eso están probándolo. Y vamos, están probando precisamente cómo reacciona la gente, cómo reaccionan los fans. Y dicen, mira, esta me gusta, esta no, no sé qué. Y supongo que por ahí también van las cosas, aparte de probarlo, de si funciona o no. Yo creo que lo del tiempo es que no tiene por qué funcionar o no. Es que es fácil. O sea, la gente seguramente si ves todo el partido no pierde tiempo en ese partido. En esos partidos, en este torneo juvenil. No habrá pérdidas de tiempo inútiles porque es que no vas a perder tiempo. O sea, el tiempo se para, así que qué más da que te tires en el suelo dos minutos. Nada. Si no te duele, levántate y ya está. Que sería lo normal y el espíritu, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión de estas nuevas normas que está probando la FIFA. Como yo os decía ya hace tiempo, cuando hice ese vídeo de la Superliga, sobre el VAR y eso, dije algunas normas que yo metería. Y una era esa, parar el tiempo y que se jugase un poquito menos, porque obviamente no se puede. Pues parece que va un poco hacia ahí, que la FIFA me ha escuchado, se podría decir. Vamos a ver si se acaba implementando o no. Ya lo veremos aquí y seguiremos hablando de ello. Ya sabéis, dejaros un buen like, suscribiros al canal y activad las notificaciones. Seguidme en todas mis redes sociales, en Twitter, en YouTube, también en Instagram, también en la plataforma donde se hacen los directos y todas esas cosas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, velas. Adiós.